Comienza el día con este poderoso mensaje motivacional. Inicia el año manifestando éxito, riqueza y mucho dinero. Basado en las enseñanzas de Connie Méndez. Despierta, guerrero, porque cada día es una batalla que ganar. Inicia el año con un rugido de poder, manifestando éxito, riqueza y dinero con las enseñanzas fulminantes de Connie Méndez. Visualiza tu éxito con la claridad de un rayo. Siente el dinero fluir hacia ti como un torrente imparable. Levanta tus vibraciones, desecha creencias limitantes y abraza la gratitud como un superpoder. Este no es solo un mensaje motivacional, es una llamada a la acción. Hoy tu historia cambia. Prepara tu mente para conquistar cada día como el guerrero de tu propia vida. Estás listo para la revolución de tus mañanas y la explosión de prosperidad en tu año. Únete a este viaje de manifestación y conviértete en el arquitecto de tu destino. En el camino hacia el éxito, dinero y riqueza, las enseñanzas de Connie Méndez ofrecen valiosos principios que pueden transformar tu realidad. Atrévete a experimentar el poder de las afirmaciones positivas, repitiendo con convicción frases como, soy próspero o atraigo el éxito en todas las áreas de mi vida. Visualiza con claridad tus metas. Sumérgete en imágenes mentales vívidas que programen tu mente para atraer lo que deseas. Eleva tus vibraciones, busca la alegría y la gratitud en cada momento. Conéctate con lo divino a través de prácticas espirituales como la meditación o la oración. Experimenta la liberación de creencias limitantes, reemplazándolas con pensamientos empoderadores. Practica la generosidad, entendiendo que dar con amor crea un flujo constante de energía positiva. Adopta la actitud de gratitud, reconociendo las bendiciones en tu vida y abriendo espacio para recibir más. Mantén la persistencia y la paciencia, confiando en que los resultados llegarán con el tiempo. Enfócate en el presente, tomando acciones positivas hacia tus metas y liberándote de preocupaciones pasadas o futuras. Estos principios no solo son una guía, sino una filosofía de vida que te invita a vivir con propósito y creencia en tu propio potencial. Con consistencia y fe en el proceso, este nuevo año puede convertirse en un periodo de transformación y abundancia. Que cada día sea una oportunidad para manifestar tus sueños más grandes, recordando siempre que eres el arquitecto de tu propia realidad. En el vasto universo de las enseñanzas de Connie Méndez, se encuentran tesoros espirituales que tienen el poder de transformar no solo tu forma de pensar, sino tu realidad misma. En la búsqueda del éxito, dinero y riqueza, estas lecciones se vuelven faros de luz, guiándote hacia un año nuevo lleno de oportunidades y logros extraordinarios. Las afirmaciones positivas, esas palabras que se pronuncian con la fuerza del convencimiento, se convierten en mantras que resonarán en lo más profundo de tu ser. Al repetir con confianza frases como, soy próspero, estás sembrando las semillas de la abundancia en tu mente subconsciente. Visualiza con intensidad tus objetivos. Crea imágenes mentales vívidas que no solo describan tu éxito, sino que te hagan sentir la euforia de alcanzarlos. Elevar tus vibraciones se convierte en un arte. Una práctica diaria que te lleva a buscar la alegría en cada momento y a agradecer cada bendición, grande o pequeña. La conexión con lo divino se convierte en un lazo invisible pero poderoso que te conecta con una fuente de energía ilimitada. Medita, ora o simplemente encuentra momentos de paz que te recuerden que eres parte de algo más grande. La liberación de creencias limitantes es una danza delicada entre el autoconocimiento y la aceptación. Identifica esas creencias que te han mantenido anclado en la escasez y reemplázalas con pensamientos que te empoderen. La generosidad, como un acto de amor hacia los demás, se convierte en un imán para atraer prosperidad hacia ti. La actitud de gratitud se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la abundancia. Agradece por lo que tienes ahora y por lo que estás por recibir. Mientras practicas la paciencia y la persistencia, mantén la fe en el proceso. Cada pequeño paso que tomas te acerca más a tus metas. Enfócate en el presente, sumérgete en la realización de cada acción que te acerca a tus sueños. Libérate de las cadenas del pasado y de las preocupaciones del futuro. Vive plenamente, consciente de que cada día es una oportunidad para sembrar las semillas de tu prosperidad. Estas enseñanzas son más que principios. Son una filosofía de vida que invita a vivir con propósito y fe en tu propio poder creativo. Con cada afirmación, visualización y acto de gratitud, te acercas a la realización de tus sueños. Que este año nuevo sea un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y logros. Que cada día sea una página en blanco que escribas con la tinta de tus intenciones más elevadas. Con esperanza y confianza en tu capacidad para manifestar. En el umbral de un nuevo año, se nos brinda la oportunidad de renovar nuestras esperanzas, sueños y expectativas. Cierren los ojos por un momento y sientan la magia que rodea este fin de año. Es el momento de despedirnos de lo viejo. Abrazar lo nuevo y visualizar un futuro extraordinario que está a punto de desplegarse ante nosotros. Este año que se va nos ha desafiado, nos ha enseñado lecciones valiosas y ha demostrado nuestra capacidad de resiliencia. Celebremos cada paso dado, cada desafío superado y cada logro alcanzado. Cada experiencia ha sido una oportunidad de crecimiento. Y con gratitud en nuestros corazones, damos la bienvenida a un nuevo capítulo lleno de posibilidades ilimitadas. En el camino de este año nuevo, quiero recordarles el increíble poder que yace en nuestras palabras y pensamientos. Utilicemos el yo soy como una herramienta para moldear nuestras realidades. Digan con firmeza y convicción. Yo soy éxito. Yo soy prosperidad. Yo soy riqueza. Permitan que estas afirmaciones resuenen en cada fibra de su ser. Creando una vibración positiva que atraerá hacia ustedes todo lo que desean. Visualicemos juntos un año lleno de éxitos deslumbrantes, oportunidades ilimitadas y abundancia en cada aspecto de nuestras vidas. Imaginen cada día como una página en blanco esperando ser escrita con historias de logros, crecimiento personal y momentos inolvidables. Este nuevo año es un lienzo en blanco y ustedes son los artistas que pueden pintar la obra maestra de sus vidas. A medida que nos aventuramos en el próximo capítulo de nuestras vidas, recordemos que merecemos lo mejor en todas las áreas. Cultivemos una mentalidad de gratitud y abundancia, reconociendo que el universo conspira a nuestro favor cuando alineamos nuestras acciones con nuestros sueños más profundos. Este año nuevo, abracemos cada desafío como una oportunidad para crecer, cada fracaso como un trampolín hacia el éxito y cada victoria como un testimonio de nuestra fortaleza. Seamos audaces en nuestras aspiraciones y persistentes en nuestra búsqueda de la grandeza. Que este nuevo año esté lleno de momentos mágicos, experiencias enriquecedoras y éxitos extraordinarios. Que cada paso que den los acerque más a la realización de sus sueños más grandes. Al adentrarnos en este nuevo ciclo, tienes la oportunidad de esculpir un año extraordinario lleno de éxito, prosperidad y abundancia. Aquí te presento una guía detallada que te ayudará a manifestar tus sueños más ambiciosos. 1. Definición de metas claras y específicas. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus metas. Sé específico acerca de tus objetivos financieros, profesionales y personales. Cuanto más claro seas, más fácil será trazar el camino hacia el éxito. 2. Afirmaciones transformadoras con yo soy. Integra afirmaciones positivas en tu rutina diaria. Di enérgicamente cosas como yo soy un imán para el éxito. Yo soy próspero en todas las áreas de mi vida y yo soy digno de recibir abundancia. Esta práctica refuerza una mentalidad positiva. 3. Visualización detallada. Dedica tiempo cada día a visualizar tus metas alcanzadas. Cierra los ojos y sumérgete en el escenario futuro. Siente la emoción de lograr tus objetivos. Visualiza los detalles y permite que esa energía positiva fluya a través de ti. 4. Desarrollo de un plan de acción estratégico. Desglosa tus metas en acciones concretas. Crea un plan detallado que incluya hitos y plazos realistas. Este plan te servirá como guía y te permitirá medir tu progreso a lo largo del año. 5. Educación financiera. Continúa. Invierte en tu conocimiento financiero. Lee libros, asiste a conferencias y participa en cursos que amplíen tu comprensión sobre cómo manejar y hacer crecer tu dinero. La educación financiera es una herramienta poderosa. 6. Círculo de influencias positivas. Rodéate de personas que te inspiren y apoyen tus metas. Elige compañeros de viaje que compartan una mentalidad de éxito y que te impulsen a superarte. Las relaciones positivas son un catalizador clave para el crecimiento. 7. Práctica de la gratitud diaria. Lleva un diario de gratitud. Cada día anota tres cosas por las que te sientas agradecido. La gratitud crea una vibración positiva que atraerá más cosas positivas a tu vida. 8. Persistencia y resiliencia. Ante los desafíos, mantén la persistencia y la resiliencia. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. La determinación es la llave que abrirá las puertas del éxito. 9. Inversión en desarrollo personal y profesional. Dedica tiempo y recursos a tu desarrollo personal y profesional. Invierte en cursos, entrenamientos y experiencias que te hagan más competente y valioso en tu campo. 10. Evaluación y adaptación. Continúa. Evalúa tu progreso regularmente. Si es necesario, ajusta tu plan. La flexibilidad es esencial en el camino hacia el éxito. Aprende de tus experiencias y sigue evolucionando. Este año nuevo no es solo un cambio en el calendario. Es una oportunidad para reinventarte, crecer y alcanzar nuevas alturas. Con cada paso que tomes hacia tus metas, recuerda que eres el arquitecto de tu destino. Te deseo un año lleno de logros, descubrimientos y abundancia en todas las áreas de tu vida. Que este sea tu mejor año hasta ahora. Amigo, te desafío a que este año no sea simplemente una hoja más en el calendario, sino una epopeya de transformación y éxito. El rugido de tu determinación debe resonar en cada amanecer. Imagina cada día como una batalla ganada, como una oportunidad de manifestar la grandeza que llevas dentro. Con las poderosas lecciones de Connie Méndez como tus armas, declara con fuerza y convicción que este será tu año. Visualiza tus metas con tanto detalle que cada sueño parezca una realidad palpable. Siente la riqueza y el dinero fluyendo hacia ti, como un regalo merecido por tu esfuerzo y dedicación. Eleva tus vibraciones a frecuencias cósmicas, alinea tu ser con la abundancia y desecha creencias limitantes como un guerrero que se despoja de su armadura obsoleta. Practica la gratitud con la pasión de un corazón hambriento de éxitos y celebra cada pequeño logro como un triunfo monumental. Este mensaje no es solo un toque de atención, es un llamado a la acción. Hoy no es simplemente otro día. Es el comienzo de una revolución en tu vida. Agárrate con fuerza a tus sueños y comienza a construir tu propia leyenda. Si sientes la chispa de motivación ardiendo en tu interior, suscríbete y únete a esta tribu de guerreros de la vida que buscan la grandeza. Dale like si estás listo para marcar la diferencia en tu destino y comenta con tus metas más audaces para este año. ¿Qué batallas enfrentarás? ¿Qué conquistas lograrás? Comparte este mensaje con aquellos que también buscan la inspiración y la guía para un año lleno de éxitos. Que cada compartir sea como arrojar una antorcha a la oscuridad, encendiendo el camino para todos los que te rodean. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Que esta revolución de éxito y motivación sea contagiosa y transforme no solo tu vida, sino la de todos aquellos que se atrevan a soñar.